Fíjense que vamos a otro tema, porque aunque desde hace meses Sergio Defacio se debió haber realizado ya estudios médicos para confirmar que el cáncer no ha regresado a su cuerpo, esto se sigue posponiendo, ¿por qué razón? Sergio Defacio no ha podido dar seguimiento a los estudios que debe realizarse continuamente para asegurarse que el cáncer no haya regresado a su cuerpo. El actor revela los motivos. Lo que me dicen es que tengo que hacerme la resonancia magnética, porque de ahí se va a ver si necesito quimioterapias o radioterapias. Mientras no me haga la resonancia magnética no me pueden decir nada. Hay dificultades, hay problemas en la ANDA, hay problemas en la ANDA, no hay dinero. Te digo que no se ponen de acuerdo, la doctora Nava es la que se tiene que poner de acuerdo con la ANDA para que me autoricen en la ANDA la resonancia magnética. La doctora Nava dice que ya mandó la orden y la ANDA dice que no ha llegado nada. ¿Yo qué hago? ¿Y yo en Morelia? Defacio espera que pronto se resuelva esta situación y pueda viajar a la Ciudad de México para dar seguimiento al tratamiento preventivo. Luego de las cuatro cirugías por el tumor en la cabeza, ¿qué superó? Ya va para ocho o nueve meses y no me la he podido hacer porque no se ponen de acuerdo los doctores con la ANDA y la ANDA con los doctores. Yo tengo que estar pendiente de eso, pero de repente sí me asusto porque ya tengo como ocho meses sin resonancia magnética y espero que no sea peligroso. Yo me siento bien, pero de todos modos tengo que checarme lo del cáncer. Es un verdadero problema los seguros de gastos médicos de donde sea, de donde sea porque se hace mes con mes o semestre con semestre o año con año te cobran. Pero nomás que tú pidas algo, la pandemia, el fin de semana, el sereno, el diagnóstico, la petición, se traspapeló, se perdió, no llegó el agente, cambié de secreto. No, no, no. Las compañías aseguradoras son las campeonas de hacerse las tías lolas para pagar y para mandar los estudios que la gente ya pagó. Perdón, yo sé que tenías por ahí, ¿te acuerdas el problema que expusiste aquí? Lo sigo teniendo, no me lo han pagado. Bueno, me han hablado, te lo juro que muchas personas que trabajan justamente en esta seguridad, que cómo te ayudan en AXA, que cómo te ayudan, que qué hacen. Te lo voy a pedir porque AXA no quiere pagar. Es que me han escrito, yo pensé que ya se había solucionado, pero no sabes cómo han estado ahí al pie del cañón diciendo qué necesita Gustavo, lo ayudamos. Te lo voy a pedir ahora sí porque yo la verdad, con la gente que tengo la contratación de AXA no me ayudan. No, bueno, no, lo arreglamos. Muchas gracias, voy a decir muchas gracias. Desde agosto operaron a mi hijo y estamos en diciembre. Sí, sí, medio año. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses. Y no quieren pagar. Bueno, pues habrá gente que sí lo tenga que, que sí, que sí le arreglará. Y yo que ustedes no contrataba con AXA. Bueno, a él.